Máximo Ocampo Baena, José Ocampo, nacido en Teloloapan, estado de Guerrero, pero registrado en Jutepec, estado de Morelos, un 17 de febrero de 1948, cuando contaba con ocho años de edad, sintió el gusto por el canto, ya que en aquellos años se escuchaban artistas como Pedro Infante, la Prieta Linda, José Alfredo Jiménez, Luis Pérez Mesa, y fueron ellos una inspiración para que José iniciara una carrera artística prometedora y brillante. Y todo comenzó en la escuela cuando todos los lunes habían programas de talentos y José siempre se apuntaba para participar. Y él recuerda con agrado en un Día de las Madres, en 1963, José Ocampo pudo juntar 60 dólares y en un 10 de mayo trajo a la escuela un mariachi y le regaló a todas las madres unos cantos. Y desde ese momento los maestros y compañeros lo animaron para que incursionara en el terreno profesional. Pronto José empezó a trabajar en varios restaurantes donde se presentaban artistas y luego llegó a trabajar en el centro nocturno Country Club y el herradero que estaban en la mesa Baja California. Ahí trabajó con Beatriz Adriana por más de un año. Viernes, sábado y domingo le pagaban 20 dólares diarios. A Beatriz le pagaban lo que el público le aventaba de monedas. A veces ella ganaba más. Casi siempre. Ella era muy graciosa y gustaba mucho. Pasó el tiempo y fue a la Ciudad de México donde José Ocampo grabó su primer sencillo con dos temas, las dos apuestas y tu sentencia. Fue donde trabajó y conoció a artistas como los dos oros, Paco Michel, Vicente Fernández, La Consentida, La Prieta Linda, Juan Gabriel, Luis Pérez Mesa, Hilberto Valenzuela, José Alfredo Jiménez, etc. En 1978 grabó su primer LP, Voz y Sentimiento Ranchero, con temas la mayoría de Abelardo Pulido. En 1980 grabó el álbum Homenaje a José Alfredo Jiménez, todos los temas de él. En esos años José era ya muy conocido y el público lo apoyaba y aplaudía muchísimo. Recuerda muy bien y con agrado cuando trabajó con Juan Gabriel que el público regresó a José dos veces para que siguiera cantando. También fue uno de los tres charros del misterio las voces de Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís. José hacía la voz de Jorge Negrete. También apareció en el programa Siempre en Domingo con Raúl Velasco. Apareció en publicidad y periódicos. Pero un día conoció a María Eugenia, la cual al verla le impactó, dice José, creo que fue amor a primera vista. La comenzó a visitar. Lo que más le agradó fue que ella le habló de Cristo Jesús. Ninguna mujer que había tratado le había hablado de Dios y fue lo que más le impactó. A los pocos días lo invitó a la iglesia, pero él rechazó la invitación. Finalmente, un día aceptó, pero le dijo, solamente te voy a acompañar una vez y no va a haber una segunda. Dice José, y ahora entiendo y me pongo a pensar. Cristo Jesús estaría diciendo, solamente una vez quiero que vayas, porque esa primera vez el Señor tocó su mente y corazón y aceptó el llamado. Pronto se bautizó y le dijo al Señor, quiero que en los momentos de prueba y de flaqueza, tú estés siempre a mi lado, recordándome el pacto contigo. Y él está convencido hoy que el Señor ha cumplido su súplica, porque gracias a Dios, José Ocampo y su esposa han llevado este ministerio por ya 17 años, llevando el evangelio a través del canto en Estados Unidos, Puerto Rico, México y Sudamérica. Él desea agradecer a todos los dirigentes y pastores de la iglesia y a los hermanos por sus oraciones, apoyo y buenos deseos. Doloroso es mirar a este mundo, hundido en pobreza, angustioso, eso es saber que el aire a muchos alcanza, duele el alma mirar tanto niño, olvidado y desnudo. Hace falta una mano que ayude, que lleve ternura a todo aquel que sufre, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, lo que el mundo demanda. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, quien Jesús necesita. Dale tu mano, tu fuerza, tu vida, tus dones, tu alma, para que aquellos que sufren comprendan que Cristo les ama. Terremotos. Terremotos y luchas sangrientas sacuden al mundo. El rico y la lucha entre vos y ricos aumentan. Se envenenan. Se envenenan los hombres con drogas y falsas doctrinas. Se envenenan los hombres con drogas. Hace falta que alguien pregó, que estas son señales, que Cristo ya viene. Eres tú, 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 quien Jesús necesita. Dale tu mano, tu fuerza, tus dones, tu alma, tus dones, tu alma, para que aquellos que sufren comprendan que Cristo les ama. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Señor. 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 Me has mirado a los ojos. Sonriendo. asriccなんか. Has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Funté a ti buscaré otro mar. Señor, ¿sabes bien lo que tengo? En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, ¿me has mirado a los ojos? Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Tu a ti buscaré otro mal Señor, yo te ofrezco mis cantos Tu mensaje que a muchos alcance Y que mis labios glorifiquen tu nombre Señor, ¿me has mirado a los ojos? Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mal Junto a ti buscaré otro mal Oh, 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 oh Dime Señor Quiero cumplir tu voluntad Dime Señor, si hay pecado en mí 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 Cuando la duda en mi mente esté Y si vacío en mi decisión Dime Señor si hay pecado en mí ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué camino sigo Señor? Dime tú ¿Cuál es ese lugar? Donde pueda cumplir tu voluntad Dime Señor Pensaba yo que no me podía perdonar Ignorante y ciego Pedante y sin paz Pero al oír de Cristo Llegó a mi corazón Una esperanza De paz y santo amor Solo el poder de Cristo Me pudo perdonar Solo su amor bendito Me pudo transformar Cuando en la cruz moría Por este pecador Tendió su mano Dándome salvación Dándome salvación Solo el poder de ti Obró en mi corazón Obró en mi pobre ser Su santa ley de amor Obró mi corazón No ves que soy No ves que soy feliz No ves el cambio en mí Nueva criatura soy Por Jesús Por Jesús Por Jesús Por Jesús Ya por el perdonado Salvo feliz Salvo feliz Felicioso Su mano me sostiene Dándome salvación Dándome salvación Constantemente quiero Andaré y postré Siempre gozoso Al cielo se quemó Solo el poder de ti Obró en mi pobre ser Su santa ley de amor Obró en mi corazón No ves que soy feliz No ves el cambio en mí Nueva criatura soy Por Jesús Nueva criatura soy Por Jesús Por Jesús Nueva criatura soy Por Jesús La criatura soy La inspiración del pastor Efraín Valverde Agradecimiento Agradecimiento Cantemosle al Señor El 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 Señor No encuentro No encuentro palabras Con que expresar mi Cristo El Señor 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 Más a tu sobrellar, majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente, acéltalo, acéltalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima. Y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente. Ven, acéltalo, acéltalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para gozar. Hazlo tu morada permanente. Permanente, acéltalo, acéltalo, mi Salvador. Quédate, Señor, ya se hace tarde. 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 La que yo debí llevar. Nadie te ayudó en la hora del dolor. Hasta el dolor. Hasta el golpe de llegar. Yo te vi, Señor, cuando la turba vi. Te aprendí, tu alma le echó. Oh, qué ingrato fue aquel discípulo. Con un beso te entregó. Yo te vi, Señor, llevando aquella cruz. La que yo debí llevar. Nadie te ayudó en la hora del dolor. Hasta el golpe de llegar. Te llevaron ante los traidores. Que te oyeron predicar. No tuvieron valor siquiera. De aprenderte en la ciudad. 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 Te llevaron ante los traidores. Te llevaron ante los traidores. De aprenderte en la ciudad. 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 Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Amén, ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Te damos un fuerte amén, amén. Tú ya viviste entre los hombres, tú sabes, Señor, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir, un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. 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 Y en nuestra boca, se halla un dulce canto, con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy amado, un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios. De Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Ojalá y que tú seas esa oveja, mi hermano, que regresa al redil del Señor. Música Música Esta misma historia, vuelve a repetirse, hay muchas ovejas, que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin dios y sin fe. La noventa y nueve, dejó en el aprisco, y por la montaña, a buscarla fue. Música La encontró gimiendo, temblando de frío, Música 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 El poder del cristiano, está en la oración, el que ora constante, vencerá en todo pie, la tentación, la tentación, la tentación, el poder del cristiano, está en Jesús. Música Si Cristo nos dijo, orar siempre, siempre, porque la respuesta, está en la oración. Música Y el enemigo, caerá vencido, caerá ante tus pies. Música Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Música Si ahora es ferviente, con toda tu mente, y tu corazón, las fuerzas del mal, querrán destruirte, y tú ferirte, pero no podrás. Música 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 Cantamos todos. Música El poder del cristiano, está en la oración, el que ora constante, vencerá en todo tiempo, la tentación. Música El poder del cristiano, está en Jesús. Música Si Cristo nos dijo, orar siempre, siempre, porque la respuesta, está en la oración. Música 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 Mi Dios, te necesito tanto Renueva tú mi corazón Solo tú me harás vencer las pruebas Solo en ti seré yo vencedor Solo en ti seré yo vencedor Enseñame tu sed Permíteme que haga tu santa voluntad Tu gracia, Espíritu bendito Es lo que necesito Atiéndeme Señor Mi Dios, te necesito tanto Renueva tú mi corazón Solo tú me harás vencer las pruebas Solo en ti seré yo vencedor Mi Dios, te necesito tanto Renueva tú mi corazón Solo tú me harás vencer las pruebas Solo en ti seré yo vencedor 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 Gracias.